Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. El día de hoy vamos a hacer esta riquísima receta de carne deshebrada de res. A continuación les voy a presentar la carne que conseguí para hacer esta receta. También les voy a dejar el nombre de cómo se consigue en español o en inglés para los que la necesiten. También yo por mi parte la corté en trocitos más pequeños o cuadraditos para poder cocinarla en menos tiempo. Me tomó una hora poder cocinar esta carne que quedará bien blandita. Entonces aquí les muestro los cuadritos que hice y que voy a poner a ablandar un poco de agua. Pero vamos a sazonar primero con un poquito de sal. También voy a agregar una cebolla entera partida en trocitos o en cuadritos. Voy a poner unas hojitas de laurel que yo puse partidas por mitad. Agregue pimienta y cominos que no puede faltar para que quede muy gustosa la carne antes de cocinarla. De todas maneras la lista de los ingredientes las van a poder encontrar con las cantidades abajo de este video en la cajita de información. Aquí estoy agregando tres ajos grandes. Revolvemos y dejamos tapada cocinando por una hora. Y después de una hora así es como luce nuestra carne que está súper blandita. Es muy fácil de desprender. Pero ahora vamos a pasar a sofreír los vegetales en donde vamos a guisar esta carne. Voy a poner primeramente la cebolla y los ajos machacados a dorar. Ya que estén dorados estos vegetales muy bien. Entonces vamos a agregar tomate y pimentón o chile verde dulce. Yo no pude grabar cuando puse el tomate y el pimentón. Pero bueno aquí estoy deshebrando la carne como ustedes pueden notar es bien fácil. Esta es una receta muy económica y muy fácil de hacer. Muy saludable porque esta carne contiene muy poca grasa. Así es como me quedó finalmente la carne. Ahora la voy a llevar a los vegetales que teníamos sofriendo. Entonces la ponemos y agregamos una cucharadita de mostaza. Dos cucharadas grandes aproximadamente de salsa negra o salsa inglesa. Puse pimienta y cominos también. Revolvemos muy bien. Y si es necesario vamos a agregar un poquito de orégano que se nos había escapado. Pero primero voy a poner tres cucharones grandes del mismo caldo donde hicimos la carne. Aquí estoy agregando el orégano. Y también le vamos a dar un poquito de color a esta carne con una cucharadita de achiote en polvo. Ustedes pueden utilizar el achiote que ustedes tengan. Vamos a probar el sazón. Y ahora vamos a agregar un poquito más de sal porque la salsa inglesa le da un sabor como dulcecito. Yo puse a cocinar por aproximadamente 30 minutos tapada. Y así es como me quedó mi carne que voy a dejar reposando un ratito. Y así es como luce al final. Espero les haya gustado mi receta. Los invito a que la hagan porque es muy fácil de hacer y es muy sabrosa. No olviden compartir esta receta en sus redes sociales. Suscribirse a mi canal. Y como siempre los espero en mi próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Chau. Comme tú. Chau. Chau. No olviden пригmiro que la comida. Chau. China.